Hola, buenos días, gracias por continuar aquí y para continuar con el programa vamos a hablar de un tema pues por demás interesante. Quisiéramos que muchos de los pacientes se presentaran como ahorita nos acaban de decir en enfermedades tempranas. Desafortunadamente el cáncer de páncreas se presenta en la mayor parte de los pacientes en etapas avanzadas y hemos visto la evolución de la quimioterapia y actualmente la tendencia hacia nuevas moléculas. Es por eso que, bueno, yo soy la doctora Maritela Herrera, soy oncóloga médica del Instituto Nacional de Cancerología y para mí es un placer también presentar a la doctora O'Reilly que nos comentará sobre toda esta evolución y sobre pues cuáles son estos nuevos agentes y cuál es la tendencia actual en el tratamiento. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias otra vez por la introducción y es un placer estar aquí. Continuamos. El tema del que les voy a hablar es cáncer pancreático avanzado de quimioterapia a metas moleculares o a blancos moleculares. Estos son mis conflictos de interés y usos fuera de indicación de los medicamentos. Esto es de lo que les voy a hablar. Les voy a hablar del estado del arte, donde estamos, hablar de pruebas genómicas, pruebas de línea germinal y somáticas y cómo estas se integran a los tratamientos de esta enfermedad. Y un resumen breve de lo que está pasando en otras áreas en cuanto a terapias nuevas para cáncer pancreático. Yo sé que ustedes conocen estos datos. Solo quiero señalar dos cosas. La incidencia sigue aumentando, pero uno de los referentes importantes que se observaron en el 2020 fue que por primera vez a todos los nuevos la sobrevida a cinco años llegó a 10%. Obviamente no es nada que debamos, que nos deba enorgullecer, pero que ha cambiado en la última década que yo creo que es consecuencia de la integración de nuevas terapias en esta enfermedad. Y ciertamente tenemos mucho trabajo que hacer. Otra de las... Otro de los factores epidemiológicos que nos desconcierta es que la incidencia de cáncer pancreático está cambiando. Esta diapositiva la tomé de un artículo de Lancet Public Health que muestra que la incidencia de cáncer pancreático en pacientes mayores se ha estabilizado. Y ha sido así durante varias décadas. Pero donde vemos una tendencia inquietante en gente más joven. Por ejemplo, gente de 30, entre los 30 y los 40. Hemos visto un aumento ligero de la enfermedad. Y esto tal vez se deba al estilo de vida, a la epidemia de la obesidad, a la diabetes y tal vez a otros factores desconocidos. Pero es algo que nos preocupa y en lo que hay que pensar en cambiar. Y sin... Esta enfermedad, debo decir, es más común en gente mayor. Aquí estamos en el 2020, dominada por terapias citotóxicas. Son tratamientos aprobados en Norteamérica. Los cuadros en rojo muestran los agentes aprobados ya en terapias dirigidas. Un recordatorio que salió hace rato en las preguntas. Esto se aprobó en un entorno no selecto hace casi ya 20 años. Más recientemente, pembrolizumab para el grupo de cáncer de páncreas MSI. Para los que tienen la dotrectinib para fusiones N-Track. Más recientemente, la aprobación de la pembrolizumab para los BRCA1 y 2. Aquí no se proyecta muy bien, pero pueden ver que la terapia citotóxica, aquí está todo el espectro, recalcando los datos. Esencialmente, todos los pacientes con enfermedad avanzada en las guías, en SSN y en ASCO. Esta es la recomendación de secuenciación molecular a nivel germinal y en el tumor para estos pacientes. Ya que es muy importante identificar al subgrupo de pacientes que podría beneficiarse de este abordaje dirigido. Esto lo vimos brevemente en el debate o en la discusión. Tenemos dos tratamientos principales de primera línea. Sin embargo, todavía no hay comparación lado a lado. De hecho, los primeros datos que van a comparar esto vendrán de un estudio, el S1505, que ve estos esquemas en un entorno neoadjuvante que va a salir el próximo año. Pero si ven los datos de la vida real, digamos que es congruente. Folfirinox en general es superior a gemcitabina y paclitaxel cuando igualamos a los pacientes. Estadísticamente las cifras no son diferentes, pero existe esa observación. Esta es información de un grupo cooperativo de Norteamérica agregando PEG, PH y aluronidasa PEGILADA. Como ustedes saben, fue negativo con gemcitabina y paclitaxel. Se los muestro por dos razones. Porque es la mejor sobrevida en una población de pacientes no selecta. En una comunidad académica, el impacto llegó a 14 meses en la enfermedad. Y algo tan poco esperado y sorprendente fue que los que recibieron el agente experimental, les fue peor claramente y tuvieron más toxicidad y menos sobrevida. Y ese fármaco desafortunadamente no va a avanzar y no va a avanzar ciertamente con Folfirinox. ¿Qué podemos decir del tratamiento de mantenimiento en cáncer pancreático? Tenemos ciertos datos en pacientes no selectos. Este estudio se presentó hace casi dos años en la reunión de ASCO. Estamos esperando el manuscrito. Pacientes que recibieron Folfirinox y desescalar el Folfirinox a 5-FU de mantenimiento o suspender después de seis meses versus un esquema alternante de Folfirinox y gemcitabina. Ese esquema avanzará, pero los datos apoyaban la estrategia adoptada en el mundo de cáncer colorrectal desde hace muchos años, que es terapia desescalada, quitar el oxaliplatino que no afecta el resultado. Van a ver que hay más neuropatía y eso es porque los pacientes recibieron más oxaliplatino, porque lo recibieron cuando tuvieron una recurrencia. Yendo a pruebas germinales y somáticas. Son bien conocidos estos datos. Este es un análisis genómico grande en cáncer pancreático. Es el primero y los genes más importantes son el CAR-RAS y el CPK. Dos de los que, dos no son accionables. Tal vez hay un subgrupo de pacientes con la mutación 12C en cáncer pancreático, tal vez 1%, que podría beneficiarse de algunos fármacos nuevos que se ven en la clínica. No tenemos datos todavía para decirlo. Este es un análisis del programa Know Your Tumor, apoyado por una red de cáncer de páncreas, para integrar y usar estas pruebas tumorales y somáticas. Fue un esfuerzo impresionante el que hicieron. Los investigadores dijeron que como 50% de los pacientes tenían hallazgos accionables. Yo creo que es una interpretación muy generosa, pero una cuarta parte sí son los que son muy accionables, representados en particular por alteraciones del gen y otros subgrupos raros. Este es un subgrupo que quiero recalcar y por eso discutimos a favor de considerar las pruebas genómicas. En gente joven vemos enriquecimiento de tumores tipo CAR-RAS silvestre. En un momento les muestro los datos. Como 6% en una población no selecta, de 15 a 16% en pacientes jóvenes con la enfermedad. Aquí lo importante es que si no encuentran el CAR-RAS, y esto no es limitación de la prueba. Si ven otras mutaciones y no ven CAR-RAS, tal vez sea real. Si no ven otras alteraciones, tal vez sea limitación de la prueba. Busquen otros impulsores oncogénicos que están señalando la enfermedad. B-RAF, GER-2, RAS, AUC, etc. N-TRAC, fusiones de N-TRAC que están presentes en varios pacientes que tienen el tumor tipo CAR-RAS. Y hay varios fármacos y estudios que se están haciendo, que están, y estos están accesibles, pero fuera de indicación. Estas son fusiones en RG1, en cánceres, por ejemplo, pulmonares musinosos y 1 a 1.5% más o menos de pacientes con cáncer de páncreas. Se puede dirigir a estos usando Afatinib, esta es de una publicación de Alemania, pero ha habido otros reportes en donde se ven muy buenas respuestas. Y estos fármacos en general son mejores, tienen menos toxicidad, algunos son orales, otros son anticuerpos entravenosos. Piensen en el tipo silvestre CAR-RAS y otros blancos accionables. En pruebas de línea germinal hay mucha información al respecto. Estos son subgrupos más recientes de todos los centros de cáncer más importantes que indican que la tasa de detección de alteraciones de línea germinal patogénica es como del 10%. En algunos es más, pero si buscan más genes van a encontrar más. Tal vez no particularmente relevantes para la enfermedad, en otros puede ser menos, pero 10% parece ser una línea, una cifra real. Este es el espectro de alteraciones que vemos, como la mitad son BRCA1 y 2, 5, o sea 6%, y menos frecuencia otras mutaciones como ATM, etc. Un porcentaje tiene consecuencias entonces accionables. No importa si hay alteración de línea germinal independientemente del tratamiento. Este es un análisis relativamente crudo, pero son datos que hablan al respecto. Tal vez les va mejor en parte porque los pacientes son más jóvenes, pero esto no elimina el efecto del tratamiento versus el efecto pronóstico de tener la alteración germinal. La sugerencia es que a estos pacientes les puede ir un poco mejor. Y en el 2019 la NSCN actualizó sus guías para recomendar que las pruebas germinales se consideren en todos los pacientes, independientemente de edad, etnicidad, antecedente, familiar de la enfermedad. No dieron una recomendación exacta de la composición del panel, pero yo creo que hay 12 genes como el BRCA, el Lynch, el ATM, etc. Y también sacaron una recomendación en pacientes con enfermedad avanzada, esencialmente el 90% de los pacientes con cáncer pancreático, se debe considerar el perfil somático. Y aquí es donde está el reto, especialmente con los que tienen enfermedad localmente avanzada y que salen tejido, si las biopsias líquidas son un sustituto. No estamos ahí todavía, pero es algo que está surgiendo. Entonces hay muchas maneras de hacer pruebas genéticas. Y el paradigma viejo de que el oncólogo refería al asesor genético no funcionaba. La trayectoria de la enfermedad y la complejidad del tratamiento y todo esto, significa que los pacientes pues no llegan ahí. ¿Cómo lo hacemos ahora? Este es del modelo del grupo de cáncer de próstata y de ovario. Como oncólogos hacemos la asesoría inicial, usamos una herramienta educativa en video y una plática verbal. Y si hay un hallazgo positivo, como oncólogos, se la transmitimos al paciente y ellos así van con el asesor genético. Y esto ha revolucionado nuestra capacidad de actuar y esencialmente ha permitido hacer pruebas universales en la clínica. Hay muchos puntos a observar y hablábamos de que son 23 y yo un recordatorio. Algunas de estas entidades comerciales son imperfectas. No busquen todos los genes clave importantes desde la perspectiva familiar y de tratamiento. Necesitan paneles bien establecidos y validados. Claro, esto tiene dificultades. El acceso, el costo, su reembolso, la aceptación por parte del paciente, o sea, variación de insignificancia desconocida. O sea, todo esto se tiene que resolver. Entonces, respondiendo la pregunta de inestabilidad microsatelital, uno vemos 1%, en otros más. Y hay pacientes que responden a la inmunoterapia. Esto lo hemos visto en otros tipos de enfermedad. Sabemos que los pacientes tienen una carga mutacional alta y hay un subgrupo de pacientes entre el paciente con cáncer promedio que tiene una carga baja, podría beneficiarse de la inmunoterapia. Es algo que se está estudiando y hay quienes se van a beneficiar de la combinación y no de abordajes con un solo agente. El doctor Verghese de nuestro grupo, Varghese, presentó en el simposio de cáncer gastrointestinal esto. El grupo de inicio temprano, pacientes diagnosticados antes de los 50 años. Los resultados fueron más o menos los mismos en general, pero no tenemos un acorte para equiparar y decirlo con seguridad. Quiero hablar del segundo bullet, el perfil somático. El 17% tuvo este tumor tipo carra silvestre, al menos la mitad con hallazgo accionable. Entonces, para llevarnos a este punto de cuán importante es esto. Y las pruebas germinales en esta población, un tercio tuvo una alteración germinal patogénica rica en BRCA y en otros genes como Lynch, ATM y PAL-B2 que tienen que ver con el familiar y con el tratamiento. Las recomendaciones actuales son hacerle pruebas a todos. Y hablando de la pregunta otra vez, sabemos que vamos a encontrar más, pero si dejamos atrás la edad, antecedentes personales o familiares y seguimos las guías convencionales, vamos a pasar por alto a 40% de los pacientes que tienen una alteración accionable. Por eso las pruebas universales son la estrategia recomendable. Entonces, en cuanto a las consecuencias de tratamiento, y creo que estos datos son bien conocidos, se trata de establecer la prueba del principio que el BRCA germinal puede verse, o puede atacarse en este cáncer, en este estudio de Olaparí versus placebo para los que habían recibido terapia con platino mínimo de cuatro meses. Esto fue positivo en sobrevida libre de progresión, no fue positivo respecto a sobrevida global. Una de las críticas al estudio fue que el comparador aquí no fue quimioterapia, que por supuesto está activa en esta enfermedad. Sin embargo, si nos da una opción para desintensificar la terapia, cambiar a un agente oral con ventajas en la calidad de vida, y al menos mantenimiento como opción en estos casos, esto se está integrando a la práctica en cáncer de páncreas. El estudio Poloff vio el BRCA1 y 2 germinal, no habló de datos somáticos ni de PALB2. Estamos esperando más información. Estos son otros datos que surgieron en el GI ASCO. Es terapia combinada con platino y agregando un inhibidor PARP. La hipótesis es que tal vez PARP más platino pueden aumentar la respuesta, la sobrevida y retrasar la resistencia. Aunque no vimos esto, vimos que es un esquema activo, cisplatino, gemcitabina, con o sin foliporib, que esta no es la típica gráfica de cascada que vemos en cáncer. La sobrevida es buena, otra vez, en el BRCA1 y 2 y en el PALB2, en estas cortes. Gemsitabina y cisplatino es una alternativa a folfirinox y es un esquema de referencia. No estoy diciendo que sea mejor que folfirinox, pero sí es una opción para pacientes que son menos robustos. También, si uno escoge al paciente correcto, tal vez podamos enriquecer, no sólo reportar sobrevidas a dos años, sino que casi el 20% de esta población con enfermedad metastásica estaba viva después de tres años. Entonces, esto habla del hecho de que tenemos que conocer bien a los pacientes. Este es otro análisis retrospectivo del Dr. Wongi Parks. Ojalá pronto veamos el estudio, indicando que importa el subtipo genómico con respecto a la opción de tratamiento. Para resultados y para los pacientes que tienen alteraciones del gen de reparación dañado, queremos estar seguros que tengan acceso a un inhibidor de PARP. Las advertencias, esto es retrospectivo, pero nuevamente es apoyado por la hipótesis de que están presentes y hay otros datos en el área. Este es un estudio que se va a abrir en dos meses sobre inmunoterapia más inhibidor PARP en un grupo de pacientes con alteraciones del gen de reparación, los genes centrales y otros genes para saber si hay señal junto con un subgrupo de pacientes que tienen excelente respuesta a la terapia con platino. Vamos a ver estos pacientes, pero que no vemos una indicación genética específica y que tal vez puedan beneficiarse con inhibidores de PARP con y sin inmunoterapia. ¿Qué más ha pasado por el tiempo en cuanto a terapia citotóxica? El irinotecán se está integrando como alternativa a folfirinox y se compara con gemcitabina y ahora apaclitaxel. Está en fase 3, tal vez tengamos lectura de esto en tres años. El tema del metabolismo es interesante en cáncer de páncreas. Hay varios fármacos que están en pruebas fase 3. Hay una que se llama debimistat, eriaspase que es el inhibidor de esparginasa encapsulada en glóbulos rojos para primera y segunda línea. En inmunoterapia hay varios estudios a diferencia de la señal que hemos visto, pero un área tal vez en donde puede haber una señal es agregar inmunoterapia, quimioterapia, vimos datos el año pasado al respecto. Estudios fase 2 grandes ya terminaron el reclutamiento para agregar inhibidores checkpoint en otros agentes moduladores también para afectar la activación de células T y sobre el tema de reparación de ADN. Entonces, están pasando muchas cosas, hay desarrollo de nuevas terapias, ya tenemos biomarcadores nuevos validados para toma de decisiones, de tratamiento. Hay que ampliar esto a una población más amplia de pacientes. Entonces, si no se los he dicho ya cinco veces, les pido una disculpa, los vuelvo a decir, pruebas germinales y somáticas para todos en este estudio. Pensando en esos subgrupos, son raros, pero para ese paciente individual es muy importante. Y como me dijo un colega, si no buscas, no encuentras, y eso es cierto. Y creo que es importante. La pregunta de toda esta historia de modulación estromal en esta enfermedad, la inmunoterapia, bueno, hay que seguir, hay que esperar a ver cómo resulta. Gracias y aquí me detengo.